No se me vaya a coger, triste y sentimiento tal Que ya nos llevo luchando, a ocupar un lugar Así era un pueblo perdido, entre pobreza y necesidad Entre ya fue el ganado, había aprendido a trabajar Era un soñado y un día, poder a ustedes cantar La hermana de mi país, a la ciudad que mandó Sin tener en los lados, yo me puse a trabajar De ti, no se la sabe, no me da pena contar Y yo quiero...